Nosotros con el tema de la alerta que lanzamos el día de la víspera sobre lluvias y tormentas que podían ocurrir en Paso de los Libres el pronóstico se cumplió a rajatabla y es así que hasta el momento, hasta esta hora llevan precipitados aproximadamente unos 65 milímetros lo que hizo que nosotros de las 4 y media de la mañana comenzamos a trabajar porque se detectaron algunos lugares donde el agua no estaba escurriendo entonces inmediatamente por orden del intendente municipal se activó la cuadrilla del corralón municipal y en este momento estamos trabajando en tres sectores de la ciudad acá sobre Arturo Frondizi estamos limpiando un zanjeo que lleva el agua hasta la despedida donde vimos que el agua estaba invadiendo hacia la calle por taponamiento de cunetas por basura, generalmente basura tirada por los vecinos y luego la otra avenida que estamos limpiando es la Sánchez Guerrero que lleva hasta el barrio Arturo Frondizi justamente porque ahí sí hacía falta una limpieza desde hace muchos años que no se limpiaban entonces los vecinos de ese lugar se estaban teniendo problemas de inundación también hay otra patrulla en este momento trabajando en el barrio La Unión donde también hubo algunos inconvenientes por la lluvia más que nada por la lluvia si bien es cierto no tuvimos pedido de auxilio ni personas evacuadas ni personas con problemas en su vivienda por el agua estamos tratando de que escurra más rápido el agua de la calle para que bueno de una vez por todo se acomode todo este sistema hidráulico de paso a los libres que le digo ya es amplio, es grande el trabajo que hay que hacer pero de a poquito nosotros lo vamos llevando y creo que lo vamos llevando bien y lo monitoreamos cada vez que hay lluvias grandes así para ver cómo funcionan y realmente están funcionando bien Entonces hasta el momento me decía que no tuvieron que evacuar a nadie no tuvieron que asistir a ninguna persona en lo que va de esta lluvia No, 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 hasta ahora no nosotros no recibimos ningún pedido de auxilio de persona alguna si nos llamaron algunos vecinos por problemas de la calle bueno inmediatamente nosotros fuimos lo que estamos haciendo ahora en este barrio acá frente al 255 que estaban con problemas de que el agua invadía un poco la calle y no se podía transitar bueno ahora estamos buscando la forma nosotros de que esa agua escurra y que los vecinos puedan transitar normalmente ya sea por la vereda o por la vía pública Bueno y cuéntenos un poquito más de esta alerta que ustedes ya lanzaron ayer ¿Hasta cuándo va a continuar? ¿Cómo va a seguir? Miren, como yo siempre le digo a usted las alertas no son estáticas, no son dinámicas nosotros lanzamos una alerta que las lluvias iban a comenzar ayer tarde noche así fue que en el día de la fecha también iba a haber precipitaciones y en estos momentos nosotros estábamos monitoreando un poco y aparentemente se está alejando el frente de tormenta que está sobre Paso de los Libres no obstante eso nosotros estamos monitoreando otro frente de tormenta que se está registrando en el centro del país que si Dios quiere aparentemente no va a llegar a este lugar pero bueno, eso es dinámico a lo mejor el viento hace rotar y las lluvias vuelven esta tarde noche por Paso de los Libres de todos modos nosotros tenemos entendido que en el día de la fecha puede llegar a precipitar en Paso de los Libres unos 25 a 30 milímetros más ¡Gracias!